Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. Es muy común oír entre las personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, o los políticos, hablar sobre el Estado y la capacidad de gasto y de ingresos que tiene. El día de hoy vamos a intentar explicar de la manera más sencilla posible de dónde y cuánta es la plata que le entra al Estado y para dónde se va ese dinero y en qué no lo gastamos y también discutir qué posibilidades hay de cambiar esos ingresos o esos gastos. Para eso, entonces, estos son nuestros invitados. Yo quisiera empezar para que nos ayuden con lo siguiente. Sin tener uno que ser un economista, pues todos tenemos que cuadrar la plata de la casa y a uno, pues si la vida le enseña que uno no puede gastar más de lo que le ingresa y si necesita más, pues tiene que buscarse otro negocio o que alguien le preste plata o empeñar la nevera, digámoslo así. Eso es para una persona común y corriente. Pues yo siempre he pensado que el Estado no es, en términos generales, no es tan distinto. Esta regla que es de la de los humanos común y corriente, de cómo se llama esto en economía y para el gobierno, cómo sería la idea general de cómo se maneja la plata. Gracias, Juan David. A ver, primero que todo, digamos que las sociedades no funcionan perfectamente, ¿cierto? Entonces, hay gente de altos ingresos, hay gente que no tiene posibilidades por X o Y razón de tener buenos ingresos, oportunidades, hay regiones, digamos, lejanas a los centros de desarrollo. Entonces, el Estado tiene que entrar como a intervenir para organizar, digamos, y formar una especie de equidad, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene que entrar a activarse en la economía, y eso los economistas lo llamamos la política fiscal, ¿cierto? Entonces, la política fiscal se refiere a esa acción del Estado, donde el Estado tiene un montón de obligaciones, sobre todo en los países más pobres o subdesarrollados, tiene un montón de obligaciones de darle a una parte de la sociedad, digamos, vivienda, vías, salud, algún tipo de seguridad y educación. Y esa obligación le cuesta al Estado. Entonces, el Estado tiene que financiarse. Entonces, cuando hablamos de política fiscal estamos hablando que, de un lado, todos los ingresos que el Estado debe de tener para poder dar cabal funcionamiento a esos gastos para esa sociedad, ¿cierto? Entonces, en general es eso, la política fiscal es los ingresos del Estado, de dónde vienen los ingresos del Estado y en qué se gasta, ¿cierto? Y, digamos, a partir de ahí entramos a hablar ya de la estructura del Estado, cómo el Estado presupuesta, digamos así, esos ingresos y esos gastos, que es el presupuesto general de la Nación, cómo se tiene que tener ese control para, digamos, frente a tantas necesidades, no un gasto desorbitado, puede ser que tengamos unos déficits y tengamos que continuamente ir a endeudarnos para poder cumplir las obligaciones, ¿cierto? Entonces, hay un marco regulatorio. Yo espero que mis compañeros, en el transcurso de la charla, pues empecemos a dar alguna claridad, ¿cierto? Entonces, empecemos por los ingresos, o sea, porque a veces uno siente que o los ciudadanos o los políticos advenedizos, unos piden y otros prometen como que si el gobierno no tuviera restricciones y que la plata saliera del aire. En el caso del gobierno colombiano, así muy general, ¿de dónde sale la plata el gobierno? Dentro de la política fiscal hay estabilización, o sea, el gobierno debe buscar una estabilización a nivel de los ingresos de las personas. Esto es como cuando uno mira, digamos, el ingreso disponible de una persona. Si para uno en un mes se gana 20 millones, si otro mes se gana 2 millones, o si prefiere tener 11 millones parejos, eso es básicamente lo que intenta hacer el Estado y eso es lo que intenta hacer la política económica. Tanto la monetaria como la fiscal, mantener la economía dentro de ese nivel de tendencia para evitar esas volatilidades tan grandes. Entonces, digamos que los ingresos del Estado pues básicamente provienen en una gran proporción de los ingresos tributarios, del tributo que pagamos cada uno de nosotros. a nivel de impuestos directos, por ejemplo, como renta, que depende del ingreso de cada uno, o impuestos indirectos, como el IVA, que cuando compramos un bien, pues estamos asumiendo ese costo. Y también viene de las empresas industriales y comerciales del Estado. A propósito de los ingresos del Estado, que además de los impuestos, como decía el profesor Álvaro, están los ingresos que pueden provenir, digamos, de excedentes de recursos de parte de las empresas comerciales e industriales del Estado. Pero ahí fue donde dije, también hay que tener en cuenta que es posible que estas empresas en un momento determinado tengan déficit y en tal caso eso se estaría cargando como un saldo negativo a la cuenta del Estado. De manera pues que eso hay que tenerlo presente también, porque yo no sé si eso ha sido histórico, pero lamentablemente la empresa estatal es una empresa que normalmente se ha caracterizado por su ineficiencia. Y es muy contada la empresa, al menos en Colombia, pues las excepciones las podemos contar, a los dedos de la mano, que generan saldos superhabitarios. Esas empresas son como, por ejemplo, Satena, Becol, Ecopetrol, Fábrica de Licores de Antioquia, Metro, a nivel departamental, que unas dan plata y otras, como dice Humberto, ahora un momento en que de pronto no dan dinero. Eso es. O sea, cuando se habla de ingresos, digamos que es efecto neto, entre las que dan pérdidas y las que dan ganancias. ¿Cierto? Nosotros tenemos una empresa estrella, que es Ecopetrol, que digamos a nivel nacional, genera una gran cantidad de ingresos por dividendos y por regalías, digamos que la propiedad del Estado ahí es muy importante y la política fiscal depende mucho de lo que suceda con ese tipo de empresas, en el orden nacional, en el orden, por ejemplo, municipal, para nosotros es muy importante empresas públicas de Medellín. y en el orden departamental, digamos que la fábrica de licores de Antioquia. Yo quiero hacer una anotación de tipo, si se quiere coyuntural, ahora que estamos pues en, considerando el tema de la transformación energética, y es que las meras exportaciones de petróleo, el año pasado, le rindieron al país, le generaron al país aproximadamente 18 mil millones y medio de dólares, que son recursos importantes para cualquier intención loable, de tipo social, lo de que sea, para financiar ese tipo de gastos. Así que hay que tenerlo en cuenta dentro de los ingresos. Bueno, y además de los ingresos tributarios y de los recursos que se obtienen a través de las utilidades de las empresas del Estado, están los recursos de capital. O sea, como no alcanzan, digamos, esos ingresos para financiar el gasto tan grande, es preciso salir a financiarse, digamos, con emisión de bonos, a nivel internacional, o con emisión de bonos a nivel interno, o con préstamos con entidades multilaterales. Ese es un rubro muy importante, puede ser un 30% más o menos de los ingresos anuales del Estado. ¿Cuál es, digamos, la situación cuando... En el presupuesto a propósito, Alfonso, de este año, esos recursos de capital le significarían al gobierno el 26% de los ingresos. Pedir plata prestada. Pedir plata prestada. La cuarta parte de la plata del Estado es préstamos. Así es. Pero yo haría una anotación ahí, o sea, en los recursos de capital, pues o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos, básicamente, si no se cubren, se tienen que cubrir con ingresos de capital, como lo decía el profesor Alfonso. Hay dos fuentes, digamos, de financiación a nivel nacional. Uno es, digamos, endeudamiento, interno, externo, y con el Banco de la República. Y dos, es liquidar activos, ¿cierto? Como cuando hicimos la liquidación, por ejemplo, de Isagen. Enajenación. Tender la nevera, como dije yo. Tender la nevera, sí. Es que, perdóname, profesor Álvaro, es sencillo, hombre, desde el punto de vista, permítame hacer este símil, en el hogar. Yo pregunto, ¿a qué padre de familia no le interesa darle la mejor educación, la mejor salud, el mejor esparcimiento a los hijos? Yo creo que no existe ningún padre que piense de manera diferente a dar lo mejor. El problema es cuando y cómo voy a financiar lo mejor. Mis ingresos son suficientes para financiar esos gastos. Entonces, es que suele ocurrir en la mayoría de los países, muchas veces por necesidad, otras veces quizás por caprichos hasta ideológicos. Y es que ajustamos no los gastos a los ingresos, sino los ingresos a los gastos. Entonces, normalmente eso es insuficiente. Entonces, al padre de familia seguro querrá materializar esa idea de dar lo mejor. Y como su recurso no alcanza, pues tiene que endeudarse. Algo similar le ocurre al Estado. Entonces, donde aparece la deuda como una opción para ajustar el presupuesto. Pero yo acoto algo ahí que es muy interesante, que se ha visto en la historia del país. Como tenemos que acudir a los recursos de capital a endeudamiento, ese endeudamiento hay que pagar intereses. Entonces, digamos, dentro del presupuesto hay un rubro muy, muy grande de pago de intereses de la deuda pasada. Cuando hablamos de todo el gasto del Estado, básicamente hay tres grandes rubros. Uno que es funcionamiento, que digamos que es todo lo que se requiere para que el país funcione bien. Está el Ministerio de Defensa, están todos los ministerios, está la salud, está la educación, todos los gastos normales para que los niños en el colegio tengan el profesor, tengan el aula. Está el pago de la justicia, de la policía, del ejército. Todo lo que necesitamos para funcionar. Está la compra de bienes y servicios. Y está el pago, perdón, doctor Alfonso, del personal. El pago de gasto de personal para el presupuesto del 2023 es 44,9 billones. Estoy hablando de pago de personal. Es decir, creció con respecto al presupuesto del año pasado, 800 mil millones. Eso a todas luces muestra que el crecimiento del tamaño del Estado este año se está sintiendo. Y fuera de ese gasto de funcionamiento hay otro rubro que es el rubro de inversiones. Ese rubro de inversiones básicamente es poder hacer carreteras, digamos sistemas viales de movilidad en las grandes ciudades, puertos, o sea, ya infraestructura, ¿cierto? Digamos, tanto a nivel nacional como departamental, local. y por último está el pago del endeudamiento o el pago de deuda, ¿cierto? Entonces, los tres rubros hay que manejarlos de manera acertada, dentro de una totalidad que pueda financiarse, digamos, con los ingresos de la nación. La idea es que una persona, hasta como yo entienda, porque entonces, listo, estamos analizando los ingresos. Ustedes me dicen, impuestos, la rentabilidad que puedan tener las empresas del Estado. Y el endeudamiento. Pedir prestado, o vender activos. Es un capital que podramos tener también. Si alguien dijera, no, es que lo que necesitamos es más ingresos, eso no va a salir de la nada. Esas cuatro opciones tienen limitaciones, o sea, impuestos. ¿Se pueden subir impuestos así, sin compasión, porque yo necesito más plata? No, básicamente, empezamos diciendo que hay unos gastos muy grandes, porque es un país con niveles de desigualdad muy grande, con un porcentaje de gente en la pobreza, con gente que no tiene recursos, con ausencia, por ejemplo, de inversión del Estado en educación, de agua potable en las zonas rurales, y sería muy bueno darle un buen nivel de vida a todos los colombianos. La idea sería, bueno, entonces gastemos en todo eso. Primero, hace mucho tiempo, de pronto, los gobiernos hacían gastos, pero no presupuestaban los ingresos. Con una ley, cuando el doctor Juan Camilo Restrepo fue ministro, se estableció una ley de presupuesto cero. ¿Qué quería decir? Que para poder generar un gasto dentro del presupuesto, había que decir de dónde salían los recursos. Eso fue como en el 2000 y pico. Pero, a partir del 2011, el país entró en algo que podemos llamar la disciplina fiscal, ¿cierto? Siguiendo el caso de muchos países. Entonces, establecimos una regla fiscal. ¿Qué es una regla fiscal? Es simplemente que, dependiendo del crecimiento, dependiendo de factores como el ciclo económico, como de los precios de los energéticos, o circunstancias como las pandemias, pues, improvistas, podemos tener un presupuesto, pero hay un límite. Entonces, el Estado tiene que, digamos, mantener ese límite y cubrirlo. Límite de gasto. De gasto. Para evitar que el presidente o el Ejecutivo empiece a gastar exageradamente. Pero, entonces, subir impuestos tiene límites. Básicamente, los cambios en los impuestos están referenciados en las reformas tributarias, ¿cierto? O sea, nosotros, para cambiar la base impositiva, o para cambiar ciertos elementos de los tributos, pues, tenemos que acudir a las reformas tributarias. De hecho, pues, ya nosotros tenemos la experiencia de que las últimas dos reformas tributarias, por ejemplo, la reforma tributaria que se tramitó cuando estaba terminando el gobierno Duque, pues, le costó el puesto a un ministro, ¿cierto? Esto le costó el puesto al ministro Carrasquilla. Uno, cuando veía la reforma, pues, la reforma estaba bien planteada, más, sin embargo, tuvo una seria resistencia social y generó una gran cantidad de problemas. En última instancia, terminó, pues, en manos de José Manuel Pérez Estrepo. y cuando vinimos al gobierno Petro, se presentó esta reforma, una reforma que arrancó en 25.4 billones, hubo todas las discusiones posibles y se recortó hasta aproximadamente 20.4 billones en promedio, porque arranca más o menos con 19.7 billones este año y va a llegar más o menos a 21.6 billones en el 2026. Entonces, digamos que los gobiernos no tienen esa discrecionalidad total, sino que tiene que ser consensuada a través de reformas para poder realizar cambios a nivel impositivo. Entonces, subir impuestos, primero, puede que estructuralmente no se pueda y finalmente uno no puede ordeñar tanto la vaca que le salga leche o sangre y no leche, ¿cierto? Llegar a un momento en que no dice, cobre más impuestos, pues es un colapso. Ustedes me explicaron que los otros eran, por ejemplo, los ingresos de las empresas del Estado y entonces, como dijo Humberto, ecopetrol es como la vaca que más leche da. Pero estamos oyendo que vamos a cambiar la vaca por aguacates o por otras cosas. Para Colombia es tan fácil desprenderse de los ingresos energéticos en la circunstancia pues en que estamos y en lo que eso implica. A ver, yo personalmente pienso que es difícil, ¿cierto? Habría que tener un plan, digamos, que compense la caída de los ingresos petroleros. En la perspectiva, digámoslo así, del plan financiero del gobierno, está una disminución muy, muy fuerte de la actividad petrolera y minera a partir del 2024. y en la explicación que ellos dan se compensa en parte con un recorte digamos así de gastos de gastos del gobierno central en algunas cosas que pueden controlar, ¿cierto? Por ejemplo, gasolina de los senadores, de los funcionarios y en, creyendo mucho en la recuperación de la economía que con la recuperación pues va a haber más transacciones y va a haber más ingresos. Entonces, los ingresos tributarios se incrementan también significativamente. Si hay esa recuperación que no depende solamente de nosotros y no también de los factores externos pues uno diría que podríamos cubrir como ellos lo plantean, ¿cierto? Pero ahí sí pues toca como apuntar a ver qué va a pasar en dos, tres años. Yo sí discrepo de ese punto de vista pues con el perdón del doctor Alfonso y de quienes plantean la reforma. O sea, yo no veo viable inclusive acá de mencionar una cifra que la verdad me causó escozor pensar que íbamos a renunciar de la noche a la mañana a 18 mil millones de dólares más o menos de ingreso. O sea, yo creo que el país tiene que sufrir una transformación estructural en materia productiva por ahí en unos 10, 15 años para estar renunciando siquiera a la mitad de esos 18 mil. O sea, yo veo improcedente en el corto plazo y en el mediano plazo que cualquier otra actividad vaya a reemplazar los ingresos que hoy está generando la actividad energética sobre todo la petrolera. Y aquí hablamos por ejemplo de turismo. Un país donde todavía la delincuencia ahuyenta fuertemente la inversión extranjera espanta también al turista. O sea, nosotros no tenemos la infraestructura para pensar que la noche o la mañana un sector como el sector turístico vaya a reponer siquiera la tercera parte de lo que perderíamos en el tema petrolero. Uno, dos, nosotros yo no sé estamos empecinados en salvar el mundo y el resto de países que sí son petroleros que han dicho al respecto en términos de la transformación energética en el corto plazo ninguno ha dicho nada. porque es que es renunciar a unos recursos que son indispensables en cualquier presupuesto de cualquier gobierno para poder llevar a cabo todos sus compromisos sociales de salud de educación o sea, lo que hay que hacer para precisamente propiciar esas mejores condiciones de vida sobre todo a los más necesitados necesitamos recursos no todos los vamos a conseguir a punta de préstamos pues si ven que estamos si nos estamos descapitalizando con qué vamos a respaldar ese posible préstamo Sí, yo estoy más en la línea del profesor Humberto creo que hay que generar elementos estructurales para realizar ese cambio esa transformación energética porque la economía nuestra y dado por la por el COVID por la pandemia tenemos unos niveles de endeudamiento alto estamos hablando que nosotros en Colombia tenemos un nivel de endeudamiento alrededor más o menos cercano al 60% y eso en términos comunes lo que indicaría eso es que de cada peso que producimos estamos debiendo puntos y pesos que tendríamos que pagar hoy o mañana y por lo cual estamos pagando intereses entonces renunciar a esos ingresos requiere cambios estructurales no son cambios de corto plazo son cambios que tienen que ser digamos muy planeados para digamos nosotros lograr salir de esa dependencia que tenemos acerca de esos ingresos entonces impuestos rentas de empresas la otra sería o vender cosas que no sé qué nos queda para vender o pedir más plata prestada ese también tiene un límite como cualquier persona llegar a un momento en que tú no puedes pedir más de lo que te van a prestar porque es inviable o sí el pago de intereses y comisiones sobre endeudamiento presupuestado para este 2023 es de 42,5 billones 42,5 sólo en pago de intereses y otras obligaciones similares 4% del Producto Interno Bruto a ver hay indicadores internacionales que digamos que hay que cumplirlos porque no te castigan los mercados financieros internacionales entonces por ejemplo el indicador de endeudamiento inicialmente Banco Mundial y Organismos Internacionales lo habían puesto en 80% del PIB Europa estableció para los países miembros hace unos 10 años que el límite era el 60% entonces como dice como decía el profesor Álvaro en el 2022 creo que estamos en 59 el pronóstico es que en el 2023 por unos buenos ingresos que espera la reforma de toda manera es agresiva va a cobrar mucho impuesto y los ingresos van a aumentar mucho los ingresos tributarios debe quedar del orden de 57 58 y para el 2026 el gobierno aspira a anclar el endeudamiento del gobierno nacional central en 55% que es como muy manejable digamoslo así a nivel internacional y nos da digamos una buena credibilidad y digamos no nos cobran tasas de interés la prima de riesgo no es tan tan alta pero eso es la perspectiva que tiene el ministerio de hacienda yo soy lamentablemente no sé si es que soy muy pesimista o qué pero es que como decía un colega de nosotros lo ha dicho reiteradamente la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico o sea si vos estás soportando el 60% de los ingresos en el tema de impuestos pues eso sería bienvenido siempre y cuando haya un crecimiento económico vigoroso resulta que estamos hablando de un presupuesto en el cual la base está en ese crecimiento económico pero para este año el crecimiento económico si acaso yéndonos bien estaría rondando el 0.5% y el 1% ya por ejemplo el banco central redujo nuevamente su expectativa de crecimiento a 0.3 o sea que por el tema general de ingresos propios para el gasto yo lo veo muy difícil entonces en ese orden de ideas la propuesta o la intención de seguir reduciendo el monto de deuda como porcentaje del PIB lo veo lamentablemente difícil a que converjamos a esa ancla del 55% por año en el 2027 como está planteado en el en el marco fiscal a ver lo que pasa es que hay factores adicionales por ejemplo con la pandemia hubo necesidad de un gasto público pues que no habíamos visto nunca eso se desbordó y tuvimos un déficit de 40 billones y fue todo el planeta y fue todo el planeta y fue normal que el déficit en los manuales de economía dicen que un déficit fiscal normal debe ser de menos del 2% manejable cierto y pues a la fuera superada pero bueno usted maneja hasta un déficit del 2% del PIB pero en la pandemia pues eso en todos los países europeos norteamérica los países desarrollados y nosotros por ende eso se fue a niveles de 12 10 9% pero era explicable porque el Estado tuvo que sacar la economía de la crisis cierto parte de eso también en esas reformas estuvo todos los subsidios a la gasolina la gente desempleada con pocos ingresos entonces hubo un subsidio muy fuerte a la gasolina que alcanzó a ser cerca de 26 billones de 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 pesos entonces eso hace que el déficit del gobierno sea también muy fuerte entonces cuando el ministro actual el déficit del fondo de estabilización petrolera está en 19 billones billones entonces por ejemplo se aspira que ese déficit no sea tan grande en un futuro cierto por eso el incremento cada mes de 200 300 pesitos a la gasolina es bajarle ese déficit a un nivel permitible o sea lo que pasa es que entonces uno empieza a decir bueno se sube la gasolina y va a haber inflación y de pronto no hay crecimiento y los ingresos decaen por otro lado entonces habría como que esperar cómo se cómo es esa relación es cierto pero pero yo creo que fue muy temporal y debe ser muy temporal porque no se puede convertir en un gasto estructural o sea tenemos los colombianos nos vamos a tener que acostumbrar a pagar una gasolina más cara porque los subsidios eran muy muy fuertes y el precio del petróleo sigue subiendo el precio internacional sigue subiendo entonces si uno hace esos ajustes el déficit fiscal va a ser incontrolable lamentablemente es una pela que nos toca y la cual nos tenemos que acostumbrar si nosotros yo creo que vamos a hablar enseguida de esto pero por regla fiscal o sea nosotros en Colombia tenemos una forma de contener el gasto del gobierno cierto porque el gobierno puede sucumbir en la tentación de realizar muchos más gastos entonces en Colombia nosotros a partir de la ley 1473 del 2011 y luego unos cambios que tuvimos que hacer o sea nosotros tuvimos regla fiscal del 2011 hasta el 2020 en el 2020 tuvimos que utilizar lo que llaman cláusulas de escape o sea la pandemia nos obligó a gastar más a no cumplirla el total del déficit del estado no puede ser más de un nos ponemos un tope en lo que nos podemos endeudar y estar deficitarios lo que pasa es que digamos que hay algo y de pronto me adelanté un poco a eso hay algo que se llama el balance primario el balance primario pues básicamente tiene en cuenta que dentro de los gastos no se tengan en cuenta los intereses el pago de intereses de deuda de los ingresos restados los gastos y se le coloca como una meta al gobierno esa era la ley pues la ley 1473 de 2011 en el en la ley 2155 en la reforma tributaria anterior nosotros retomamos la regla pero la cambiamos y lo que hicimos ya fue hablar de balances primarios netos ¿cierto? porque a los gastos nosotros le quitábamos los intereses para los ingresos no los estábamos quitando entonces a veces el gobierno hacía un juego y era que liquidaba por ejemplo una empresa y eso le quedaba como un ingreso entonces el déficit bajaba entonces ya les dijeron no señores ya ustedes lo que sean ingresos de única vez no los pueden tener en cuenta y tampoco pueden tener en cuenta los ingresos que reciban por intereses que están recibiendo por ejemplo de inversiones que estén realizando ¿cierto? entonces ya se tiene en cuenta que se retiran de los ingresos estos dos rubros y de los gastos se retiran los intereses y eso lo llamamos balance primario neto y en la regla fiscal tenemos un límite de deuda donde decimos ese límite de deuda es del 71% la deuda nuestra no puede superar ese umbral del 71% del PIB del PIB es como un compromiso es un compromiso que tenemos que el gobierno debe cumplir porque está por ley sí por eso yo iba a decir que más que un compromiso es una obligación porque eso es una ley que hay que cumplirla y además de eso para completarlo el profesor Álvaro establecimos un ancla un ancla que es como una expectativa de un objetivo a mediano plazo que es del 55% ¿pero es una ley que puede cambiar el Congreso? sí la podría cambiar su dependencia es que la sepulga así como el presupuesto eso no es por obra y gracia no, eso hay que discutirlo ya pues se vota si se considera que hay que cambiarla ya pero en este momento pues la es un mal mensaje a nivel internacional o sea que nosotros tenemos que cuidarnos de que pero un mal mensaje que Alfonso puede cambiar la regla ah no, claro como sabemos que necesitamos endeudarnos y préstamos del extranjero es bueno tener lo que llamamos disciplina fiscal entonces cuando mostramos indicadores de que el endeudamiento está en 55 y 57 y no en 130 como algunos países vecinos o pues que los déficits convencionales están bajos que estamos cumpliendo regla fiscal entonces nos prestan de manera fácil y con tasas de interés también digamos de mercado pues la prima de riesgo no es muy fuerte o sea entiendo yo perdón Juan entiendo que el presidente Alfonso lo que quiere decir es que modificar una regla fiscal por ejemplo elevando el techo de la deuda o elevando el ancla eso nos trae eso asusta a cualquier capital extranjero ahora si vamos a modificarla en el otro sentido yo creo que el efecto debería ser el contrario ahí estaríamos mostrando pues intención de cumplir con esas obligaciones y en ese caso se relajarían un poco las exigencias financieras para poder acceder a ese mercado de capitales finalmente para terminar un poco el tema de ingresos y como este programa pues está dirigido a gente que no tiene que ser economista como yo aunque lo lamento alguien podría decir no pues lo que necesita plata es imprimar billetes para eso usted no tiene pues una imprenta y el banco que puede imprimir hay gente que cree que eso es así incluso hasta gente educada de hecho eso se ha ventilado recientemente en el país como una opción sí imprimir billetes que pareciera como que es muy fácil prender una fotocopiadora finalmente imprimir billetes eso no es como pedir más plata prestada o quién paga cómo se paga en términos de la sociedad el hecho de que un gobierno imprima billetes porque necesita plata eso lo paga toda la sociedad desde el más pudiente hasta el menos pudiente a través de un problemita que todos conocemos como inflación o sea la impresión de billetes tarde que temprano redunda en mayores precios mayores precios que en última instancia va a pagar repito tanto el pequeño como el gran consumidor ese es el costo y eso eso se vuelve explosivo eso va generando problemas que que en la medida en que va transcurriendo el tiempo se vuelve incontrolable entonces empezamos a hablar de inflación galopante de inflación incontrolable de hiperinflación eso no es tan olímpico no, no, eso no es tan en el país hay mucha disciplina puede ser o sea la impresión de billetes depende básicamente del ingreso de dólares que entran del comercio exterior entonces digamos que en la práctica no funciona pero teóricamente digamos si yo tengo 5 mil pesos en el bolsillo se supone que el banco de la república debe tener un dólar respaldando ese billete eso puede ser el 50% en dólares respaldamos el 50 49% de los billetes de circulación el resto se respalda con crédito primario que es el crédito que el banco de la república le hace al establecimiento financiero pero digamos somos muy disciplinados como que parece que no tuviera límite los gastos pero bueno yo quiero anotar esto el impuesto más regresivo que una economía puede tener es la inflación cierto ese es el impuesto más costoso más dañino y digamos cada vez que hay exceso de dinero sobre una economía se paga con inflación se paga con hiperinflaciones y la mayoría de los países que han intentado hacerlo siempre han tenido problemas hiperinflacionarios está el caso por ejemplo de Venezuela acá cercano que deriva en la hiperinflación no lo quise mencionar Argentina Zimbabue en el 2008 o sea todos los países que han intentado hacerlo siempre han tenido problemas profesor Álvaro entiéndase por regresivo que castiga más a quien menos debe castigar eso es a los que le pega más duro a los más necesitados eso es o sea digamos que las personas de bajos ingresos son las que no pueden protegerse de la inflación o sea la persona de alto ingreso puede hacer inversiones o endeudamiento en cuota fija pueden comprar bienes y se protegen de la inflación poder subsanar el mayor costo de la canasta las personas las personas pobres no lo pueden hacer porque tienen que satisfacer sus necesidades básicas es inmediatamente eso es lo que erosiona su capacidad de compra si o sea coloquialmente la inflación golpea al rico entonces está en vez de estar en Santa Marta un paseo de 15 días está 8 días pero al pobre le quita la comida le quita la educación le quita la salud le quita la vida la emisión de billetes la establece el banco y por eso es importante la independencia del banco por eso sí el banco tiene unas normas establecidas de cuánto dinero debe circular cuánto se emite y cuando por alguna circunstancia por ejemplo en una bonanza entran más dólares el banco tiene que emitir los pesos para comprar esos dólares el banco los recoge con un mecanismo de ajuste y hace operaciones de mercado abierto y vuelve a recoger los pesos para no generar tanta inflación en la economía entonces cuando un gobierno perdón por eso es importante que el banco sea auto está con ganas de decir vea vamos a emitir y yo quiero que el banco no se maneje solo sino que yo lo maneje con el discurso de que es que le voy a ayudar a los pobres es una pesimidad es populismo y además tiene un problema y es que la constitución nuestra en los artículos 371, 372 y 373 le da las atribuciones al banco de la república y le da la independencia y autonomía para tomar las y el manejo de la política monetaria afortunadamente cambiar y crediticia pero una cosa importante yo no sé si mis colegas de pronto ven alguna imprecisión acá por favor les pido que me corrijan en el papel la junta directiva del banco de la república que es digamos quien diseña ejecuta la política monetaria cambiar y crediticia a este país en el papel no es totalmente independiente en la práctica pues la puede ver uno como el ministro de hacienda hace parte de ella más la preside en ese orden de ideas siendo así uno tendría que resaltar lo que ha ocurrido hasta el momento en términos de que por más necesidad que haya tenido el gobierno de recursos por más guiños que le haya hecho la junta directiva del banco de la república en el país no se ha hecho emisión directa al gobierno para respaldar sus necesidades eso que muestra que hemos respetado la institucionalidad y los gobiernos hasta el momento desde la reforma constitucional del 90 material en la constitución del 91 han respetado esa institucionalidad a pesar de que han podido con sus integrantes dentro de la junta porque no solamente el gerente general hace parte el gobierno de turno cuando lleva dos años puede nombrar dos es más en el gobierno de Uribe la junta directiva en la segunda versión y en el de Santos la segunda versión toda la junta directiva quedó en poder de ellos o sea que prácticamente la podían manejar y desde el punto de vista de lo que estamos tratando podían inclusive haber incidido para esa emisión adicional de préstamo al gobierno no se ha hecho yo creo que es una cosa que hay que rescatar de la institucionalidad de este país hasta el momento a pesar de que la junta directiva no es totalmente independiente se ha respetado esa posibilidad que tiene de manejar independientemente valga la repetición de los asuntos monetarios del país por ejemplo el presidente Uribe en el 2008 le pidió al banco que para estábamos creciendo a un ritmo impresionante yo creo que de los más altos de la historia cerca del 8% y decía que él podía crecer más si el banco le bajaba rebajaba la tasa de interés lo decía de una manera muy simpática yo invito a la junta directiva del Banco de República a que revise la cartilla a que revise la cartilla para que le bajara la tasa de interés para activar más la economía y el banco no quiso pues porque entrábamos en una situación de pronto de una burbuja y el banco entonces uno decía bueno hay poder el gobierno ejecutivo tiene poder en el banco pero el banco actuó más con criterio económico que coyuntural es que si el costo de emisión adicional de dinero Juan y compañeros fuera cero todos los países estarían emitiendo diariamente plata y más plata y pare de contar estaría solucionado todo el tema de crecimiento y de pobreza y desigualdad o no como el tiempo corre como dijo Alfonso pues todos quisiéramos tener más ingresos para vivir mejor y Humberto también lo dijo pero hemos visto que no es así tan olímpico la cosa y tiene efectos secundarios y si alguna cosa prende una economía es que la plata en economía es como una cobija chiquita que si uno tapa la cabeza se les tapan los pies y si tapa los pies se les tapa la cabeza en el tema de gastos que es uno dirá bueno entonces no puedo crecer los ingresos todo lo que yo quisiera igual entre los gastos no podrían crecer como es más o menos la composición ustedes hicieron ahora una descripción pero por ejemplo no sé las pensiones las deudas porque un gobierno cuando llega no llega de cero llega con unas deudas que le dejo el otro hay unos gastos que son fijos que no dependen de ningún gobierno que tanto margen de verdad siendo responsable tiene un gobierno para decir no es que vamos a dar un millón de pesos a los ojiazules o o sea porque oímos eso también en política que le vamos a dar plata a todos porque pobrecitos y ojalá pudiéramos pero que tanto margen de maniobra hay en los gastos cuanto llega un gobierno ya como comprometido diciendo mire usted puede decir lo que quiera pero es que usted ya tiene que pagar estas cosas que están incluidos en esos gastos ahorita hicieron una descripción pero me gustaría como recordarla pensiones que a la gente le olvida que eso es un monton de plata en el presupuesto nacional cuando se aprueba entonces está digamos todos los gastos de funcionamiento aprobados por ejemplo cuanto el rubro que más tiene en el país es educación educación es cerca de 44% del presupuesto después aparece la seguridad fuerzas armadas entonces hay rubros por ejemplo de inclusión social de desigualdad lucha contra la pobreza medioambiental entonces ellos tienen un presupuesto ya asignado por año entonces por ejemplo yo dije 44% de los 44 billones entonces digamos en el rubro de equidad social entonces tiene 1200 billones de pesos 1 billón 200 mil millones de pesos y ese es el presupuesto que tienen para el año entonces casi que cuando se hacen los anuncios ya está aprobado ellos saben más o menos cuánto les cuesta esa actividad ¿cierto? pues financiar por ejemplo darle a la tercera edad todo eso ya está dentro de los rubros que están dentro del presupuesto y ahí no se puede ceder por ejemplo pensiones y servicio a la deuda ¿qué porcentaje le va de los gastos es eso? si tienen estoy mirando ah bueno yo tengo el general del 2023 el pago de mesadas pensionales es alrededor de 50.1 billones que es cuánto de los gastos es alrededor más o menos del 4,7 4,8 5% del PIB del país pero de los ingresos que tiene el gobierno aquí aquí lo tengo o sea pero yo no sé por qué discrepa yo tengo aquí pago de mesadas pensionales 57,5 billones eso es eso es una parte de los de las transferencias que son 193,5 o sea en términos generales el gasto está clasificado en tres grandes ítems uno primero el gasto de funcionamiento donde está el tema de transferencias el sistema general de participación las mesadas pensionales el tema de la salud las transferencias a las universidades públicas el fondo de estabilización del precio de combustible que es el déficit que arrastramos eso desde el punto de vista esos algunos componentes del gasto de funcionamiento pero en pago de mesadas pensionales tenés en pago de mensajes pensionales para el 2023 57,5 billones estaban 55,9 billones en el 2022 es decir aumentó 1,6 solo para pensiones 50 billones y el gasto total es cuánto hoy el gasto total del país pues o del gobierno son 405,6 billones el presupuesto 405,50 se van para 57 para pensiones para pensiones universidades públicas 5 billones fondo de estabilización petrolera se mantiene 19 billones digo pues otra vez a mí me preocupa es que lo que ha aumentado fuertemente en este presupuesto es el gasto de personal que aumentó 800 mil billones es decir pasó con respecto al presupuesto del 2022 pasó de 44,1 billón a 44,9 billones de pesos ese fue el que más creció las transferencias se mantuvieron crecieron un poco donde está el sistema general de participación pero entonces eso por el lado del funcionamiento sigue el otro ítem el otro gran componente que es el servicio de la deuda yo lo coloco de segundo no lo coloco de tercero y para mí tercero es inversión ¿por qué? porque es digo yo mucho más difícil decir que un gobierno va de pronto a restringir el pago de deuda eso haría incrementar fuertemente las tasas de interés a nivel internacional y frenaría la llegada de capitales que de todas maneras necesitamos porque es que gastamos más de lo que tenemos entonces ahí tenemos servicio de deuda 17 perdón 77 billones 1778 esa deuda es la deuda que el gobierno digamos lo que prestó a los nacionales pero hay una parte que es plata de afuera que se hay que pagarle en dólares sí, sí, sí está eso es durísimo porque con dólares creciendo como clase no es tan fácil decir que yo voy a rebajarla hay que sacar más recursos en pesos para pagar esa deuda en dólares ¿cierto? los ítems que comentaba el profesor Alfonso son básicamente inversión social inversión en infraestructura que ahí tenemos 74 billones dentro de los 405 me parece que hay algo que aplaudir ahí aumentamos con relación a lo que era el presupuesto digamos en la discusión de la reforma de la aprobación del presupuesto se adicionaron como 14 billones más para inversión 16% sí yo creo que hay que anotar algo importante que acaba de mencionar Humberto y es que con este gobierno sucedió algo que es inédito pues o al menos desde mi punto de vista y es que normalmente el gobierno que se va le deja el presupuesto general de la nación al que entra y por lo general no hay cambios pero con este gobierno se lo dejó alrededor más o menos de 391 billones y el gobierno hizo una adición de alrededor de 14 billones y quedaron alrededor de 405 billones que fue lo aprobado en presupuesto general ya le agregó al que le habían dejado listo pero una cosa a resaltar y es que el mayor porcentaje fue para el tema de inversión para inversión alrededor de 10 billones se fueron para inversión porque era digamos el rubro que menos incremento había tenido con respecto al presupuesto el año pasado entonces si vos pensar en crecimiento sostenido de mediano y largo plazo no puedes pensar solamente en gasto de funcionamiento no puedes pensar solamente en inversión transitoria tenés que pensar en inversión de mediano y largo plazo entonces aquí eso hay que rescatarlo gran parte de esa adición presupuestal se fue directamente al rubro de inversión pero por ejemplo estamos oyendo que quieren hacer un cambio en el sistema de salud y todas esas cosas cuestan dinero además porque lo que uno entiende es que quieren un sistema de salud más público que privado y eso implicaría no sé cuánta plata creo que con Sevilla no sé cuánta plata costaría pasar a eso si estamos en condiciones de decir vamos a dar salud así indiscriminado que ojalá pudiéramos o estamos estrechos para eso muy estrechos al punto que me pareció escuchar esta mañana que el gobierno estaba pensando o ya lo había hecho en pedir una adición presupuestal o sea además de los 14 de los 14 billones además de los 14 y creo que son como 20 y algo 23 billones adicionales en el Congreso en este momento irían para vivienda salud y recursos para las personas de la tercera me parece unos subsidios para adicionales a los de la tercera igual ahorita que Alfonso dijo bueno cuando somos juiciosos afuera nos nos aplauden nos contemplan también cuando fuera nos bien que estamos subiendo los gastos también no nos dicen oye usted que le pasa o eso no es así así es así es de hecho pues hace dos años que nos bajaron la calificación de la deuda precisamente por yo digo por desjuiciados en el gasto porque es que lo que inicialmente piensa la gente es en reformas tributarias no en este país hay que pensar en reformas fiscales es decir en reformas que además de contemplar lo que son los ingresos del gobierno también pongan dentro de la lupa el tema del gasto que se ha vuelto pues un gasto creciente explosivo justificable desde el punto de vista social porque la nueva constitución le dio gran protagonismo al tema social salud educación saneamiento en el país y eso es bienvenido pero el problema es que como son recursos que manejan los políticos esos malos manejos hacen que se vuelvan insuficientes así esté presupuestado con calculadora nosotros tenemos algo que se llama el comité autónomo de la regla fiscal y el comité autónomo de la regla fiscal hizo el el año pasado un estudio digamos evaluando el gasto y encontró que alrededor más o menos del 90.9% del gasto nuestro es inflexible o sea significa que nos da un margen muy pequeño tenés que mover la constitución para medio flexibilizarlo tenés que revisar la constitución para poder hacer cambios ahí en el gas es decir la gran brecha entre los ingresos y gastos en este país en términos de presupuesto de gobierno se empezó desde la reforma constitucional hombre bienvenido porque el país necesitaba más recursos para el tema social pero hay otros gastos que habría que entrar a considerar para que esa brecha no fuera creciendo tanto se han vuelto inflexibles prácticamente ahora los subsidios cuando vos los montas difícilmente los puedes desmontar eso se vuelve una cultura y ahí viene el problema ideológico por ejemplo hay mucha inversión social que por ejemplo el neoliberalismo no pues porque siempre dicen por ahí que el neoliberalismo no quiere inversión social no ellos sí quieren inversión social pero ellos parten de que hay ellos lo llaman así cuál es la inversión social redituable para la economía o sea que se devuelva en términos de crecimiento económico entonces ya hablan por ejemplo de educación de infraestructura de salud ¿cierto? en cambio en la otra esquina de pronto está hombre subsidios porque la gente es demasiado pobre y démosle de comer ¿cierto? entonces más bien como una especie de no sé cómo la palabra de ayudarle pues a esas personas que de asistencia social de asistencialismo de asistencialismo sí esa es la palabra el grupo de de coyuntura hizo el cálculo de la elasticidad ingreso tributario y es lo que decía ahora Humberto ya ya traduzco por favor que es lo que decía ahora Humberto o sea la mejor reforma que nosotros podemos tener es el crecimiento económico porque ¿qué implica eso? ¿qué significa la elasticidad de ingreso tributaria? es si aumenta el ingreso de las personas en un 1% ¿en cuánto va a aumentar eso en ingresos tributarios? ¿cierto? y dio 1.16 o sea ¿qué significa eso? que si el ingreso nuestro aumenta en un 1% el Estado va a recibir un 1.16% le va bien con que a nosotros nos vaya bien eso es con que a nosotros nos vaya bien si tenemos más consumo entonces más IVA si compramos más vivienda entonces más impuestos más compramos carros impuestos de rodamiento o sea el Estado va a tener ingresos por todos los lados por eso por eso como dicen también la mayoría de analistas o sea lo que no se puede seguir penalizando castigando la fuente de generación de riquezas que es el crecimiento económico que es la empresa no hay que penalizar el consumo el disfrute de la riqueza en ese orden de ideas podemos de alguna manera no garantizar pero al menos sí pensar en un crecimiento sostenido que le permite al gobierno también tener alguna certidumbre en términos de los ingresos futuros que va a recibir el tiempo no fue más rápido que el presupuesto nacional pero me gustaría que pronto cada uno si quiere como dejar una idea final una reflexión para los colombianos hombre vea que sería el mensaje para la gente común y corriente que yo represento aquí que mi papel es hacer de ignorante y no me queda difícil mi mensaje lo dije en algún momento de mis intervenciones es este tenemos que pensar es un poco difícil pero si empezamos a pensar a lo mejor lo podemos poner en práctica tenemos que ajustar los gastos a los ingresos no al contrario como en las casas como en las casas es que guardando las proporciones el manejo financiero de los recursos del hogar de alguna manera se relaciona o están sí están determinados determinando también el manejo financiero del país si yo me acostumbro a que son los gastos los que determinan mis ingresos y uno al contrario me acostumbra a ir endeudado y llegar a un momento en que el banco me va a decir no te puedo prestar más y antes tráeme me quedo con esta hipoteca me quedo con esto otro algo parecido le puede pagar al país cuando no controla el crecimiento exagerado los gastos Alfonso yo pensaría que como sociedad civil tendríamos que tener más discusión de los temas grandes que tiene el país por ejemplo no voy a decir si la reforma a la salud es buena o mala pero me parece que entregársela al país para un debate un día antes del congreso no tiene ningún sentido lo mismo habría que hacer paneles digámoslo así en universidades en lugares en donde se discuta mucho la política fiscal el gasto donde se invierte como se invierte llevar mucha gente que opine de diferentes fuentes de pensamiento pero con tiempo que puedan reflexionar pensar estudiarla claro con tiempo y y buscar yo creo yo hay veces cuando miro yo por ejemplo miraban en el plan financiero en el presupuesto y leía las expectativas que ellos tienen para el 26 y 27 y lo que decía ahorita si hay un crecimiento y hay una disciplina digamos así de gasto de los entes territoriales del gobierno nacional pienso que podemos sanear las finanzas y sería muy bueno para el país pero hay un riesgo tremendo de que eso no de que eso se descuide y sería una catástrofe para el país o sea yo creería que algo que quedaría como mensaje y yo creo que que si de pronto esto lo ven mis alumnos de clase es algo que siempre les digo y es que hay que pensar en la disciplina fiscal no podemos pensar que el gobierno puede gastar de manera ilimitada y para eso necesitamos ingresos o sea el estado el gobierno necesita ingresos entonces cada vez que nosotros digamos el estado debería aportar esto o el estado debería pagar esto debemos de pensar yo estoy dispuesto a pagar impuestos porque de lo contrario no tiene no tiene sentido entonces la disciplina fiscal es algo necesario porque además de que a nivel interno nos lleva a que seamos capaces de lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable nos lleva a que a nivel internacional nos preste el dinero más barato porque en la medida en que nosotros aumentemos ese gasto de manera tan fuerte nos van a decir mire eso está delicado hay un riesgo con usted y hay que pague más tasa de interés por esto le cobro más caro perfecto como que en la vida real o sea igual que en la casa a vos el banco oye gas y encontrás 10, 15 llamadas que tiene el crédito aprobado uno sin solicitarlo y uno sin solicitarlo pero como así porque ha sido buen pagador porque ha sido disciplinado a una persona que no se haya comportado de esa manera con sus obligaciones nos lo van a llamar a decir venga que tiene este crédito aprobado hace tiempo y la tasa es esta está por debajo eso no es así lo mismo le pasa a los estados bueno pues como ven el problema es complicado pero como finalmente pues me queda a mí el mensaje es que esto necesita más cordura la plata no sale no sale de los árboles que yo sepa todavía y hay que ganársela ¿cierto? y pensar que que si alguien te está diciendo que se puede gastar infinitamente y que los ingresos pueden crecer mágicamente te está engañando ¿cierto? hay que pensar en eso la receta o que nos digan sí y de pronto nos ganamos un premio Nobel por eso pero bueno pues muchas gracias a ustedes por ayudarnos a entender y nos vemos en el próximo Campos Global ¡Gracias! 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 ¡Gracias!